Hola, soy Paul Alemán, soy un sophomore en la Universidad de Memphis. Estoy en el equipo de tenis, soy student athlete y estudio International Business. Decidí estudiar en Estados Unidos por la oportunidad que me daba en compaginar el deporte, el tenis, con los estudios, ya que tenía referencias de otros amigos que habían ido antes que yo y la verdad es que me parecía una muy buena idea. Y el nivel de tenis allí está subiendo mucho, por lo que pensé que podía mejorar tanto mi nivel de tenis como mi nivel de estudios para compaginarlo. Yo estudié un año en la Universidad de Valencia y las diferencias que encuentro entre el sistema español y el sistema americano son que las clases son más reducidas, la implicación de los profesores en el alumnado es diferente, un poco más personal, en el ámbito que te ayudan más, están un poco más encima de ti. También allí se trabaja bastante más, hay más deberes y es todo más práctico, no todo tan teórico. Y la ventaja que tengo yo es que al ser un deportista allí, los profesores están más pendientes y me ayudan en todo lo que pueden. La gente allí es muy cercana al principio y te hacen sentir como en casa. Pues mi día a día allí me levanto pronto sobre las 6 y media, 7, depende de si empiezo por físico o tenis y normalmente hacemos por las mañanas una hora, luego voy a casa, desayuno bien, me ducho, vamos a clase. Y luego como algo después de clase porque entrenamos a la una y media y ese entreno es más con el equipo, hasta las cuatro, cuatro y media, que luego vuelvo a casa, me ducho, como algo más. Y luego pues depende del día, muchas veces vamos a ver partidos de otros equipos y luego si es más a final de semana, viernes o sábado o jueves, si tengo tiempo vamos con el equipo a tomar algo fuera y básicamente eso. Respecto al alojamiento, yo vivo off campus, cerca del campus a 5 minutos andando y vivo con 3 más del equipo. Somos todos internacionales y nos tenemos que cocinar nosotros mismos, hacer laundry y todo. y depende de la cultura de cada uno porque vivo con gente de todo el mundo. Pues hay unos que comen antes, otros después, pero al final nos adaptamos, hacemos vida también social en el salón, pero luego cada uno tiene sus cosas, estudiar y cada uno dentro de casa lleva una vida diferente, pero intentamos hacerlo todo junto. Los entrenamientos en mi equipo, que es una universidad de división 1, por las mañanas tenemos gimnasio y sesiones individuales de tenis, donde nosotros decidimos qué es lo que queremos mejorar y está todo más personalizado a lo que queremos. y luego por las tardes los entrenamientos son más equipo, donde entrenamos todos a la vez y hacemos más dobles, todo más para equipo. Mi adaptación a las clases al principio fue bastante dura respecto al idioma, porque yo pensaba que tenía algo de idea de inglés y cuando llegué allí me di cuenta que no tenía mucha idea. Pero al final, si eres una persona abierta a hablar, te coges al idioma muy rápido. A mí me costó dos meses, creo yo. Y en las clases, pues yo... Habían algunas clases que a lo mejor veíamos vídeos en YouTube, pues al profesor le pedía que pusiera subtítulos, que al final siempre te ayudan y saben que eres internacional. Entonces es difícil, obviamente, como todo, pero sin vergüenza te adaptas. El nivel de tenis allí, con respecto a España, pienso que es diferente, pero es bastante más alto. Aquí estamos acostumbrados a jugar en tierra y allí en rápida, pero pienso que de todos los que somos en el equipo, que somos diez, puedes entrenar con todos a buen nivel y muchos de mi equipo están compitiendo ATP también. Entonces el nivel es mucho más alto de lo que la gente se piensa aquí y ya se está viendo en jugadores profesionales que se están metiendo en el circuito. Ser un estudiante deportista allí tiene muchos beneficios en cuanto a las clases. Los profesores nos ayudan mucho. Siempre que faltamos alguna clase por torneos las tenemos justificadas, entonces no nos ponen ningún problema. Exámenes nos cambian también si necesitamos. Y luego a nivel de deporte tenemos un cuerpo técnico muy experimentado, tenemos fisios, buenos entrenadores. Las instalaciones son increíbles. Luego la ropa que nos dan es muy buena, nos dan mucha ropa, porque allí tenemos que ir siempre vestidos con el logo de la universidad. Al pertenecer al equipo del tenis he podido viajar mucho alrededor de Estados Unidos. He ido a ciudades como Boston, Chicago, voy a ir este año a Los Ángeles, también a San Diego. Y la verdad es que es una experiencia única porque todas las ciudades que te imaginas aquí en España o ves en las películas, luego gracias al tenis allí porque juego contra universidades prestigiosas, las puedo conocer tanto las ciudades como Harvard, por ejemplo. Las ventajas que me aporta estudiar en Estados Unidos, sobre todo es el idioma, los contactos que he hecho y estoy haciendo allí para un futuro. Luego a nivel de mi deporte, el nivel y todo, también viajar a otras ciudades, competir contra otras universidades. Mi experiencia con MAE fue corta pero muy intensa. Estuvieron muy encima de mí porque fue un proceso corto. Pero sí que recalcaría que a cada jugador buscan lo mejor para él dependiendo de sus intereses, ya que cada uno somos diferentes. Y hoy en día sigo en contacto con ellos, sigo colaborando y recomiendo mi experiencia a todos los que tengan la mínima duda.